Sean bienvenidos a esta clase en la cual vamos a aprender cómo generar imágenes con IA o Inteligencia Artificial. Vamos a comenzar desde cero creando una cuenta de Gmail para poder registrarnos en la página web que alberga la IA o el programa que te va a ayudar a crear estas imágenes para que puedas utilizar en todos tus contenidos. Bien, entonces hay partes del vídeo que puedes omitirte si ya más o menos tenés idea de cómo crear una cuenta de correo que no te olvidaste tu contraseña ni tu nombre de usuario ni tienes que hacer nada para recuperarlo y que te frustre. Bien, la idea de este vídeo es que no te frustre por eso voy a empezar a tratarte como si fueras una persona que no tiene idea y vamos a ir de a poquito. Bien, como creando la cuenta de correo para después poder registrarnos con esa cuenta en la página web correspondiente. Bien, dicho esto vamos a comenzar. Bien, ahora ya déjenme que cambio de escena. Listo. Bien, entonces vamos a entrar a gmail.com. Bien, solamente colocas acá en la barra de dirección la palabra gmail. Mira, ahí la voy a colocar yo. .com y entras. Bien, te vas a ver esto. De todo lo que estás viendo lo que más te importa es esto que está aquí. Bien, fíjate que es un botón gigante que dice crear cuenta y luego le vamos a acercar si vamos a crear la cuenta. Bien, le voy a usar un tinto un poco más chiquillo roja y ahí le doy. Bueno, ahora vamos a dar a crear cuenta para uso personal en este caso. Y bueno, acá vamos a rellenarlo con algún nombre. Por ejemplo, voy a poner Sara Connor. Me estoy inventando. Ya saben que es una referencia a Terminator, las películas. Y acá pongamos, por ejemplo, 24, no sé, abril y pongamos 1986. Y el género le vamos a poner, por ejemplo, femenino. Y le damos a siguiente. Bien, esto es simplemente un relleno. Y ahora vamos a buscar una dirección de correo disponible. Por ejemplo, prueba de guía. O cualquier cosa. Prueba de guía. Bueno, ahí voy a seleccionarlo. Botón derecho copiar para no olvidarme después. Bueno, me dice que no pasa nada acá. Prueba. Prueba Leonardo. 2024. Vamos a ver si esta vez está disponible. Bueno, vamos a seleccionarlo igual porque lo voy a necesitar para registrarme luego. Entonces le voy a dar a botón derecho copiar. Siguiente. Bueno, acá vamos a tener que crear una contraseña. Yo voy a inventarme cualquiera. No me importa si me hackean esta cuenta porque es como una prueba. Así que yo simplemente estoy siguiendo todos los pasos que deberían seguir ustedes. Entonces defienden la contraseña y le van a dar a siguiente. A continuación nos pide un correo electrónico de recuperación. Yo no le voy a poner nada acá, pero te convendría ponerle de algún familiar. O si tenés múltiples cuentas, ponerle la cuenta principal o algo por el estilo. Bien. En este caso yo le voy a dar a omitir. Y bueno, ahí está. Me sale que esto, que revisa la información. Le doy a siguiente. Y listo. Escúchame. ¿Pudiera pasarte de que te pida que confirmes botón celular y te mande un número y cosas así? Pero eso ya es ajeno a esta clase. Simplemente te mandan un mensaje y vos le pones el numerito y le das listo. Bien. Pero ahora no me pide nada. Estoy de PC usando el modo incógnito de mi navegador y está todo perfecto. Entonces le damos a aceptar y esperamos un poco en este punto que ya tenemos todo bien. Fíjate que acá nos va a decir nuestra dirección de correo electrónico para poder copiarla y pegarla al momento de registrarnos en Leonardo I.O. Pero bueno, como les explicaba, hasta acá es simple porque simplemente tener una cuenta, porque muchas veces me pasa con mis alumnos que se me olvidan la contraseña, tienen múltiples cuentas, tienen algún bardo X al momento de empezar a usar la IA, solo porque no tienen registradas bien sus cuentas de Gmail ni las tienen agenda. Así que sanos consejos, por favor, anote su contraseña y su cuenta en un Word, en un Excel, en una agenda, en lo que sea. Bien, porque si no siempre va a tener que estar haciendo esto. Volvamos a lo nuestro. Entonces estamos acá y vamos a abrir una pestaña y vamos a poner Leonardo. Fíjate que yo estoy en Google Chrome, obvio, puedes hacerlo de cualquier navegador. Y de todas estas opciones que te salen en Google, la que más te debería importar es esta que dice Leonardo.ai. Bien, que es esta que está acá. Le hacemos un clic y vamos a dirigirnos al panel de Tertararo. Bueno, parece que cambió la interfaz, lo que está buenísimo. Esta era nueva, bien. Entonces acá vamos a presionar este botón que dice Get Started, lo que estás viendo allí. Bien, ahí voy a poner el mouse para que lo veas. Entonces le damos clic a Get Started, Iniciar y fíjate que nos aparece esto. Bien, acá a continuación vamos a registrar en esta partecita de tu izquierda. Fíjate acá, vamos a registrar la cuenta donde dice, bien, esta parte. Esto me quedó muy bonito. Así que voy a utilizar esto para marcarte la sección. Bien, en esta sección te vas a registrar con tu email. Bien, en esta partecita. Y veo que no está transparente, así que acabo aquí este botón. Bueno, entonces acá vamos a registrarnos. Bien, yo acá voy a pegar el nuevo email y acá voy a inventarme una contraseña que te repito, no me interesa conservar su privacidad, en este caso. Y ahí le voy a dar el botón que dice Sign In. Bien, que ahí lo estoy, lo estás viendo. Bien. Bueno, no, ahí me equivoqué porque es para que esté ingresado, así que vamos a hacer clic en Sync App, que está justo acá abajo o debajo. Ahí lo estás viendo. Dice Sync App. Dice necesitas una cuenta, Sync App. Entonces le hacemos clic y bueno, ahí está. Ahora sí, Sync App Create in your account. Entonces aquí vamos a poner ahora de vuelta, se volvemos a esa dirección. Acá veis otro tutorial. Aquí vamos a poner una cuenta, a ver si por fin nos deja entrar. Bien, fíjate que ahí nos estamos registrando. Y bueno, dice que debe contener una letra mayúscula, así que voy a ir al principio y voy a activar la mayúscula acá y le voy a poner. Voy. A ver, vamos de vuelta a poner la contraseña. Y le voy a poner un signo peso o algo así al final porque se me está pidiendo. Y me dice que aquí está. Ahí está, le puse todo literalmente. Entonces le damos a Sync App que sería como para unirse y bueno, ahí nos va a mandar un código de verificación. Entonces nosotros nos vamos a dirigir a nuestra casilla de email. Ahí fíjate que yo tengo las dos ventanas abiertas en el navegador por las dudas. Bien, está la de Leonardo aquí y está la del email acá. Bien, entonces voy al del email y aquí voy a chequear que voy a recibir un mail. Fíjate que está ahí. Es el único mail que está a la vista. Este que dice Leonardo AI. Abrimos y acá vamos a tener un código de verificación. Lo estás viendo ahí. Vamos a seleccionarlo. Haces clic, mantenés y lo vas pintando. Botón derecho, copiar y vamos a ir a, bueno, justamente acá a donde nos pedí el código de verificación. Hacemos clic aquí. Botón derecho, pegar. Confirmar cuenta. Confirm account. Bien, entonces a continuación nos va a permitir entrar y bueno, acá nos va a decir que tenemos que elegir un nombre de usuario X. Bien, entonces yo acá le voy a poner Leonardo Pro 2024. Y vamos a elegir un interés como por ejemplo en mi caso es la Education and y el arte. Bien, entonces acá me dice que si está disponible el nombre y está buenísimo. Yo por ejemplo te quiero mostrar qué pasaría si tu nombre de usuario no está correcto. Te aparece eso. Username is taken. El nombre de usuario está elegido. Así que ahí yo le voy a agregar 2024 y listo. Bien, listo. Entonces acá vamos a aceptar las condiciones que te dice que sos mayor de edad, etcétera. Le das a Next que es siguiente que estoy aquí abajo. Next. Y bueno, acá voy a elegir la opción de entusiasta porque lo voy a usar para uso personal o educativo y le voy a dar a Done, que significa hecho. Acá aceptamos los términos de uso del servicio y por fin estamos dentro de lo que es la interfase gráfica de Leo. Hasta acá ya hicimos todos los pasos correspondientes que es crear una cuenta de correo electrónico, crear este registrar esa cuenta en Leonardo y ahora vamos a aprender a generar imágenes. Bien, vamos ahora. Bien, para generar imágenes fíjate que tenés un hermoso botón acá en el centro que dice imagen creation, pero bueno de acá te voy a mostrar un poco, te voy a dar un paseo de los paneles. Entonces fíjate que acá y en image creation vamos a poder seleccionar esta opción para crear o generar imágenes. En Motion o Motion vamos a poder darle movimiento a esas imágenes. En Upscaler vamos a poder aumentar el tamaño de una imagen que sea pequeña y después tenemos otras herramientas que vamos a tratar de manera más individual como por ejemplo el Realtime Jane, el Realtime Canvas y otras más. Bien, bien. Dicho eso, fíjate que acá hacia tu izquierda tenés Home, que es esta página que estás viendo aquí. Aparte de eso tenés tu feed personal donde vas a poder volver a visitar, digamos, tu página y ver las imágenes que ya creaste con anterioridad. Aparte de eso, bueno, fíjate que acá tenés esta división que dice AI Tools o ITalls, que significa herramientas de la inteligencia artificial, donde se repiten algunas opciones. Por ejemplo, fíjate que dice Image Creation y acá tenemos también Image Creation. Entonces es lo mismo repetir un poquito más de este menú que está súper gigante acá. Bien, si nos deslizamos hacia abajo, bien, vamos a poder encontrar otras cositas que son para otros videos, como por ejemplo esta sección de avanzado que todavía no vamos a ver, no nos corresponde. Bien, y vas a ver acá de todo lo que te estoy mostrando, lo más importante es esto, que te dice cuántos créditos tienes para gastar por día. Y esos créditos te van a permitir utilizar esta página web de manera, bueno, un poco limitada, pero sirve bastante bien. Después se hace click acá, fíjate que acá te aparece tu nombre de usuario y tu cuenta, de la cual te podés desloguear. Y bueno, podrías tener varias cuentas como para superar ese límite de los 150, pero aún así, hay cosas que, por ejemplo, que si te vas acá a la sección de comprar, fíjate que te pone ahí cuánto cuesta y lo podrías comprar entre varias personas y bueno, usar por ejemplo todas las herramientas que ofrece sin límites. Bien, de todas formas, fíjate que pasa, te aumenta la cantidad de tokens y demás. Tenés una banda de cosas. Si haces click con el botón derecho del mouse y estás en Ultron, podrías traducirla, pero la mayoría de esta página no te funciona. Pero bueno, yo empezaría con esta. La verdad que te vas a acostumbrar a usar esta herramienta y la vas a amar. Bien, dicho eso, ¿cómo vamos a generar la primera imagen? Bueno, hasta este punto vimos lo que es la interfase. Bien, fíjate que acá también tenés algunas cosas que podés probar, de acuerdo a si sos premium o no, o si estás disponible de alguna manera limitada. Si nos deslizamos hacia abajo, vamos a ver lo que ha creado la comunidad de Leonardo.io. Bien, si hacemos un click, por ejemplo, vamos a ver que esta imagen fue generada con este prompt o estas instrucciones. Te repito que podemos hacer esto también en español y podemos mejorarlo con ChatGPT o lo que quieras. Incluso podríamos utilizar esto y remisarlo y hacerle otras cosas. Yo simplemente lo estoy mostrando para que veas cómo se luce. Bien, después fíjate que podemos aumentar el tamaño. Nos dice, nos da en sí una serie de información y nos da, digamos, modelos, imágenes que se relacionan a esto. Bueno, le aprieto sobre la X de acá. Fíjate, no te vayas a apretar otra X, le das allí. Y bueno, a continuación vamos a generar nuestra primera imagen. Bien, pero antes necesito pedirte que te suscribas al canal, que me des un me gusta, que me ayude de alguna forma en la que vos te sientas cómoda o cómoda. Bien, estos vídeos cuestan tiempo, dinero y mucha capacitación para hacerlos e investigación. Pero bueno, si no está todo bien, si no te gusta, está perfecto. Bueno, ahora sí, vamos con la otra parte. Vamos con la parte de la generación de imágenes. Entonces vamos a hacer clic en Images Creation, Image Creation. Acá nos va a decir que, déjame que vea, sí, perfecto, está bien. Nos va a decir que, si quiere que nos asistas. Por el momento le voy a poner no gracias, le voy a poner finish. Y bueno, si estás en este punto ya estás listo para crear tu primera imagen. Pero antes, estaría buenísimo que nos centremos, centremos nuestra atención en esta partecita de acá, en el panel que estás viendo aquí marcado. Bien, con rojo lo voy a supermarcar para que lo veas. Y tengamos tiempo. Y bueno, después tengo un poquito de copa. Perdón, pexi. Entonces, en esta parte nos va a permitir a nosotros elegir, por ejemplo, algunas opciones interesantes. Acá vamos a poner automático. Pero, por ejemplo, aquí podríamos... Perdón, acá me equivoqué, empecé un poco mal. Disculpen, les repito, estos vídeos no son guionados ni nada por el estilo. Así que, a veces tengo ciertos errores. Vamos a empezar por esta parte, donde está el preset, que nos va a permitir elegir un estilo o un modelo de software para generar la imagen. Bien. Quizás si vas a generar algo como en anime o algo así, necesitas otra cosa. Bien. Por ejemplo, yo voy a poner Leonardo Phoenix, que es el que se viene ya. Y después acá tenemos, por ejemplo, estilos. Bueno, ahí ya elegí. Les voy a dar a que se cierre ahí, ¿ves? Ahí. Y ahora fíjate que tenemos esto que dice Preset Style. Bien. Donde nos permite poner algún estilo, como por ejemplo, HDR, minimalista, y nos va a dar distintos tipos de creaciones. El contraste. Acá, por ejemplo, si queremos darle más calidad a la imagen, vamos a tener que apagar. Y acá, en este sector que estás viendo a continuación, justo en esta parte de las dimensiones, Image Dimensions, tenés esto que dice More. Donde vas a poder decirle a Leonardo que te active o te facilite, bueno, ahí déjame ver, una imagen que sea para alguna red social. Por ejemplo, TikTok. Bien. Voy a presionar en TikTok y, bueno, me va a cambiar. Acá también nos muestra la cantidad de imágenes que podemos generar y, obviamente, no podemos generar más que cuatro. Solamente cuatro. O sea, para que, bueno, obviamente el crédito se nos acote y consideremos que, de verdad, es una excelente idea adquirir el producto. Bien. En Advanced Settings tenemos otras cosas. Advanced Settings. Pero, bueno, lo vamos a dejar por lo menos ahí para entrar en la versión básica. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, algo como... Lo voy a poner acá en español. Fíjate que estoy en este sector. Quiero que lo veas ahí. Bien. Voy a poner... Mujer colombiana. Tomando una taza de café en el campo. Entonces, bueno, le voy a dar ahí a donde dice Generate. O Generate. Y me dice que me va a costar 24 créditos. Entonces, le voy a dar a Generate. Bien. Fíjate que estoy con el modelo Phoenix. Acá, fíjate que tengo el Prom Enhance en automático. Después tenemos el estilo de preset como dinámico. Y esto, digamos, tenemos el contraste que sea medio. Bien. Dicho eso. Bueno, fíjate cómo empieza a trabajar el programa. Si ves acá, tenés un botoncito a la par. Bien. Está muy bueno. Está bastante bien hecho. Bueno, perdón que me vaya un poquito de las nubes por las nubes. Bueno, fíjate que si yo le hago clic a esto, voy a poder verlo. Y de aquí me va a permitir descargar la imagen. Ahí estoy mandándote una flecha como para que también pasa... En parte hago tiempo para que veas. Con este lo vamos a descargar. Con este le podemos quitar acá el fondo a cambio de unos tokens. Y bueno, ahí vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Entonces, si yo la quiero descargar así como está. Presiono, hago clic y fíjate que ya me da la opción de que lo guardemos. Lo vamos a guardar en descarga. Le ponemos imagen 1. Bien. Le damos a guardar. Y ya tendríamos... Ya tendríamos la imagen descargada. Bien. Este... Perfecto. Después, por ejemplo, podemos copiarle al clipboard. Que esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer un copiar y pegar en alguna herramienta que lo admitan. Bien. Este... Después, por ejemplo, acá donde dice... Un zoom image. Te dice que podés este... Hacerla... O sea, como que le haces un zoom out. Es decir, una disminución. Vos le haces un clic y... Eso te va a costar y bueno... Tienes que esperar un ratito, ¿no? Y acá, por ejemplo, te permite... A cambio de dos tokens, sacarte el fondo. Le vamos a hacer clic también para tenerla lista ahí. Y bueno, acá te permite aumentar su tamaño. Para que, digamos, este... Pueda apreciar con más claridad. Bien. Entonces, le hacemos clic. Y por ejemplo, nos va a llevar a esta opción que es premium. Entonces, acá le vamos a ver maybe later. Porque no quiero hacerlo mejor y... Estoy usando la versión gratuita. Entonces, fíjate que dice... En general, de estas primeras imágenes que hemos estado viendo en distintas perspectivas. Y ahora, lo que yo puedo hacer es que con ese mismo... Con esas mismas instrucciones... Puedo elegir, por ejemplo, otro estilo. O no, esperen. Antes de cambiar el preset, lo que podríamos hacer es... Cambiar este otro preset de estilo y poner, por ejemplo... Que sea una ilustración. A ver cómo nos ayuda este motor. Entonces, vamos a presionar en generate. Pero bueno, ahora le vamos a cambiar. No, vamos a ponerle igual, ¿sí? Vamos a ponerle igual. Lo podemos cambiar, que sea cuadradito. Bien. Fíjate que acá hice clic en... Pues en la proporción 1 a 1. Que sería como para publicar en Instagram. Y le das a generate. Bien. Y vamos a ver la diferencia visual, por lo menos. Que nos ofrece. Digamos, si cambiamos el preset a ilustración. Y acá también podemos elegir... Por ejemplo... Cambiar el estilo completamente. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a... Portrait Perfect. Portrait Perfect. Le damos ahí, por ejemplo. Se cambia el estilo. Y a continuación, digamos, de que se cambie el estilo... Podemos pedirle en otro tamaño. Por ejemplo, 16.9. Que es más o menos para una... Para un video, ¿no? Y acá en el estilo podemos ponerle, por ejemplo... Que sea como un film o algo por el estilo. Entonces acá ya vamos cambiando. Y le damos a generate. Fíjate cómo se nos va disminuyendo. Acá en la parte de arriba. Los créditos. Así que hay que tener cuidado. Luego de esto, también podemos este... Mejorar el prompt. Fíjate que acá, ya digo, mujer colombiana tomando taza de café en el campo. Si estás viendo este botoncito que está acá, que son como unas estrellitas. Esto nos permite que Leonardo nos ayude a mejorar el prompt para crear imágenes más bellas. Entonces le hacemos un clic y, por ejemplo, nos permite crear unas instrucciones aleatorias. Podemos mejorar lo que hemos escrito. Editar con inteligencia artificial. Usa la IA para hacer pequeños cambios en tu prompt. Por ejemplo, vamos a darle ahí en edit. Y bueno, yo voy a poner exactamente lo mismo. Voy a copiar esto con un control C y control V o si no botón derecho a copiar. Y acá puedo elegir esta opción de edit. Le damos ahí y le damos a done. Y fíjate que... Con flores de café. Mi mujer colombiana sonriente. Y bueno, ahí nos da una sugerencia basada en esto, ¿no? Si no, acá podemos hacer clic y presionarlo donde dice... Improved prompt. Vos haces clic acá y te va a mejorar lo que vos escribiste y lo va a dejar directamente en inglés. Bien, ahí le podemos dar a generate. Que ya me están quedando poquitos créditos. Y acá finalmente tenemos esto que dice... Descríbelo con IA. Sube una imagen y genera esta descripción. Describe with AI. Upload. Bueno, le haces un clic. Y por ejemplo, podés subir una imagen. Como por ejemplo, esta que tengo acá ya previamente generada. Y con eso lo que va a hacer Leonardo es tratar de inventarse algún prompt para generarla, ¿no? Entonces ahí lo acaba de hacer. Le damos generar. Bien, y de esas formas tenés de generar todo lo que decía. Entonces fíjate acá como se ve incluso acá. Fíjate que tenés qué motor se usó, qué tipo de cosas, cuántas fueron, el tamaño. Y acá también tenés el prompt que se utilizó. Bien, fíjate como hicieron bastante bien, un buen trabajo, bastante muy bueno. Y acá fíjate que fue cuando empezamos a mejorar. Muy bien, con un bien tomando otra vez, ¿sí? Mira como lo mejoró de perfecto, ¿no? Muy bueno, muy bien hecho. Después fíjate acá tenemos también la mejora con la taza de café por parte de Leo. Ya que tenemos es la imagen que ha generado en base al prompt que se ha creado con la imagen que le hemos subido previamente, que era esta si mal no recuerdo. Estaba en descargos en algún lado. Entonces fíjate tenemos todas las herramientas para poder expresar nuestra creatividad al máximo. Bien, este, dicho esto, dicho esto, hasta acá creo que es lo más básico que te puedo enseñar de lo que es Leonardo, pero vamos a seguir con una herramienta más, si es que los créditos nos permiten. Así que esta parte del video va a estar, que puede que salga bien o que puede que no. Entonces vamos a ir a, como les digo, nunca he guionado mis videos por lo general. Entonces vamos a ir a Leonardo AI. No, esperen, no vamos a hacer nada de esa parte. Fíjate el prompt, perdón, el preset que estoy utilizando, que es el retrato perfecto, que es este de acá. Bien, te especifico esto, ¿por qué? Porque hay algunas cosas, hay algunas, este, hay algunas modelos de IA o preset o plataformas que te permiten, este, habilitar este botoncito que está acá. Ah, te lo voy a mostrar, está ahí, justo ahí. Este botoncito te permite usar una imagen que vos hayas dibujado o sacado una foto como guía. Bien, entonces aquí yo le hago clic y fíjate que dependiendo que esté utilizando yo, qué plataforma, qué modelo de IA, voy a poder acceder a ciertas situaciones acá, por ejemplo. No me permite, a menos que pague, que se utilice la imagen como para la referencia de un personaje o para otras cosas. Solamente me permite como un estilo, o sea, se utiliza la imagen o su estética como referencia, especialmente los colores. Entonces vos podés acá hacerle clic y, por ejemplo, yo le puedo subir, este, una imagen que tenga, por ejemplo, vamos a ver que tengo acá en descargas. Bueno, en el escritorio si tengo alguna que sea interesante. Bueno, vamos a subir alguna random, como por ejemplo pudiera ser esto, como para que tenga de guía. Y ahí vamos a dejar el mismo prompt que hicimos, o incluso podemos, sí, dejamos, ahí nos hace. Y le mandamos a generate, generate. Nos va a acotar 15 y, bueno, ahí se nos va a hacer según el estilo este que le acabamos de subir en forma de imagen, bien como para que se vaya guiando. De todas formas, acá cuando vos le haces clic a la imagen, podés elegir qué tanto, qué tanta fuerza va a tener la imagen sobre la imagen, sobre, sobre el diseño, bien. Entonces fíjate que acá le puedo poner hi, que sería más. Y acá en lugar de esta mujer colombiana podemos poner teen drinking of drinking tea teen teen drinking teen girl drinking tea por ponerle algo así. Y acá le hacemos clic en mejora de esto, le decimos. Y bueno, ahí le mandamos a generar. Y fíjate que ahora, bueno, ya me he quedado sin créditos, porque ya no me alcanza. Entonces hasta acá vamos a ir llegando a lo último. Entonces fíjate que cuando utilicé esa referencia, mira la diferencia que hay entre esta chica y, bueno, con la referencia que yo le di, que le dio como un estilo más de cómic, ¿no? Así que bueno, puedes hacer tus propios dibujos y subir esto con sus, las propias coloraciones y te va a crear cosas interesantes. Bien, y fíjate acá que le hicimos algo más ultra y fíjate que con ese estilo no quiero unas imágenes espectaculares. Yo creo que esta la voy a utilizar sí o sí de vista previa. Te lo mereces, Leo, sos el mejor. Vamos a la vista. Bueno, en esta parte del video es para mí. Bien. Acá ya no me quedan créditos para lo que es el AppScaler. Que, bueno, vamos a seguir en una segunda parte de este curso de Leonardo Ayo. Ayo, ¿por qué le digo Ayo si es AI? Bueno, errores de un loco. Bien, entonces vamos atrás y ya directamente si vamos a Personal Feed que está acá, en esta partecita. Y estoy presionando Control para que se vea. Vamos a poder ver todas nuestras organizaciones, nuestras generaciones de imagen. Y acá lo bueno es que podemos, perdón, podemos agarrar y organizarlo. Si vos le haces clic acá, perdón, ¿dónde estaba esto? Bueno, acá me dice editar en Canvas, organizar, aquí está organizar. Entonces acá podemos crear una nueva carpeta y ponerle copadas, por ejemplo, copadas. ¿Sí? No, lista o que me gustan, etc. Entonces ahí esta va a llamarse en copadas, porque me gustaron. Y se va a diferenciar un poco de lo anterior, ¿no? De la colección anterior. Como por ejemplo, esta vez voy a darle a organizar y lo pongo dentro de copadas. Bien, entonces yo puedo ir a una carpeta, ¿ves? Acá dentro de las colecciones y elegir la parte de copadas, que fueron las que a mí me gustaron, en este caso con este estilo. Pero bueno, hay algunas que pueden que no me gusten y podemos seleccionar todas. Bien, esto es como para que aprendas. Bueno, aprendas con el temite este de quitar y no quitar imágenes. Bien, puedo seleccionar así y en lugar de descargar o hacer algo masivo, puedo borrar. Pero bueno, no me deja a full, porque bueno, no estoy usando la versión premium. No me deja ni borrar ni bajar en baches así, todo, sino que tienes que bajar una por una. Pero bueno, algo nos permite, ¿no? Fíjate acá también podemos elegir en trending, podemos ver qué es lo que están creando. Actualmente, bueno, acá no me dejó. Un segundito, ah, no, estas son mis imágenes. Estamos en colecciones todavía, yo en generation, trending, new. Y bueno, acá vamos a ir poniendo distintos filtros. Follower feed, si seguís a alguien, pero acá no. Feed que me gustaron, colecciones ya te mostré recién. Bien, y acá también fíjate que nos ordena según si hicimos una imagen en movimiento, si hicimos una upscale o un aumento del tamaño. Entonces vamos acá en, vamos a home. Y en home vamos a ver alguna de las imágenes que puede crear la comunidad. Por ejemplo, si te gustó al estilo de alguna persona, digamos que era el cuadro más top, puedes agarrar y fijarte acá. Ves que puedes cambiar, filtrar por categoría, por lo que esté en tendencia, lo que esté en el top. Y acá puedes interactuar con tu comunidad. Mira esto, puedes agarrar esta y le puedes dar a, por ejemplo, el like. Porque al final se está convirtiendo casi en una red social. O una follow, porque te gustó como hace Minerva 79 esto, ¿no? Aparte de esto, nosotros podemos agarrar y... Quiero ver si puedo andarle ahí. Bueno, estas son distintas cosillas. Bueno, ahí te dice con qué modelo fue generado y todo lo demás. Te da el prom y todo. A esto no lo vamos a poder ver ahora porque, bueno, me quedé sin créditos. Así que nada, por lo menos te muestro ahí que puedes ir al Minerva. Y fíjate todo lo que hace Minerva, que es este usuario, ¿no? Y quizás alguna de las cosas te gusten y otras no. Pero si vas al personal feed, fíjate que tenés acá donde dice like it feeds. Arriba, tendría que aparecer un follower feeds. Acá fíjate que te aparece el de Minerva. Bien, que es la única que añadimos en este momento. Creo que pensaba que le había puesto el like al otro, pero ya sé que me olvidé. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá en trending, en photography. Y acá vamos a poner en trending, en tendencia. Nos vamos a poner top. Y suponte que me guste esta chica. Que la ha hecho otra persona, le puedo seguir. Y este, no sé, va a estar el botón para poner el like. Genera este modelo con photoreal. Bueno, acá te da lo que se utilizó para hacer este tipo de cosas, ¿no? Bien, acá está el like, bien. Le ponemos el like. Y ahora sí, cuando vamos al personal feed. Vamos a tener todo lo que es este, donde dice like fields. Vamos a tener imágenes que nos hayan gustado. Que podamos usar como referencia más adelante. Bien, acá en follower feeds. Tenemos este, bueno. Ya vamos a tener un mix de la gente que vamos a ir siguiendo. En nuestro momento, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si vamos a personal feed. Volvemos acá. Habíamos elegido, creo, una imagen sin fondo. No me acuerdo cuál es el precio acá. No me acuerdo cuál era. La imagen en la que no le estaba sin fondo. No me acuerdo si era esto, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver en la próxima vez. En un segundo. Upscale it. Select it. And... Un segundo. Top. Upscale it. Machine. Ché, bien, no me aparece esto. O se me bajó de una. Y no me di cuenta. No. Qué raro cheque en este... Esta opcioncita que estaba acá de... Remove background. Request. Your request. Remount from this computer image has been received. Please check back a few minutes and you need to refresh page. Bien, o sea que tengo que buscar la imagen que habíamos elegido al principio. Creo que era esta. Y acá creo que ya me tendría que aparecer para descargar... Direct origin image. Remove background. Bueno, no me acuerdo dónde está lo de la parte de quitarle el fondo. Tendría que aparecer acá, pero no aparece niña gancho. Lo cual es súper raro. Bueno, quizás todavía no esté listo. Bueno, sin alargar más el video, chicos y chicas, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento. De la primera parte, donde hemos visto de manera básica cómo crear desde cero una cuenta, abriendo el navegador de internet, el que vos tengas. Creando un correo en Gmail, que es lo más popular. Puede ser en cualquier otra, no pasa nada. Y también hemos visto cosas muy interesantes. Así que vamos a seguir viendo también todas estas herramientas. Te agradezco muchísimo por tu atención, por tu like, por todo lo que me des. O no me des. Realmente esto lo hago con todo el amor del mundo para vos. Así que, hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, ojalá tenga tiempo de agarrar y ordenar ese fondo que viene atrás. Como que tengo que agarrar y ponerme sí o sí una cortina o algo. De verdad que no me banco. O veo llave de ordenar un poquito más.